Estas mas locos los papas que los pleones Se van a venir asi? Si, salimos asi Fierro pues vamonos Nos subimos al camion y a gusto nos ponemos a cantar Yo agarro el vasito y al ultimo nos repartimos No te rías, no te rías porque te voy a abrazar a la verga No te rías porque te voy a abrazar Me voy a fiar a la verga Mira, aqui mi compa va a lucir con la morra Mira, va a lucir con la morra mi compa Dígale, dígale Porro, hey Vente, ven, ven Ven, ven Ven El camino no viste nada Dígale, dígale un maletón Eh, no quieres que le arregle con la nieve No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estas muy buenas las islas Estas muy enamorados Estas muy enamorados De mamá Estas muy enamorados de mamá No hay chance de cambiarte De qué? De pantalón por un paquete de truza, güey Porque lo que me regaló el ente ya se me acabaron ¿Cómo la ves? Te voy a hacer un trueque ¿Qué vas a hacer? A ver De pantalón por un paquete de calzones No digo de truza ¿De calzones o de truza? De truza, de truza Amigos son dos que traigo colgando Por el de arriba me voy superando ¿Qué rollo plebada? Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar Que nos vamos a ir de compras con los papás Fuga, fuga, no se despeguen Se van a divertir Vámonos Plebada, aquí vamos llegando por Don Valentón Vamos a darle un video ¿Qué pasó? ¡Chau! Ahí cuando le puse el parking en el carro Me echa caliente ¡Eh! ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¿Vámonos? Estamos malentando malentados viejo ¡Ejo malentón! ¿Cómo anda el viejo? Aquí el cenón, aquí el cenón viejo ¿Al 100? ¿Dónde me llevan dijo el otro? ¡Ay cabrón! Esto que callado vienen Chayito Vamos a ir de compras ahora, ¿cómo la ves? Pues ya nos tocaba agarrar el carrito ¿El carrito de la bodega? ¡No! ¿Ese? ¿Cómo se llama? El de ahí del Espendido ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Donde quieran! Ahorita iré empleo a comprar un aparato de toques Ahorita lo vamos a usar con un pavalentón ¿Tenimos o qué? Es para la rima esa madre ¿Por qué es para la rima? Pues agárralo para que veas y no te quise ¡No! ¡No lo agarro! ¡Hasta la gana de la rima! ¡Hasta la gana de cagar esta gana! Fija el empleo, vámonos pues, vámonos ¡Ahí está el gas! ¡Mire la gente! ¡Ahí está el gas! ¡Barato! ¡Nos lo están dando los peorados! ¡Gracias señor presidente! ¡Gracias! ¡Muy amable de su parte! ¡Está matando de hambre y huele chingando esta gana! ¡Ahí viene que venimos malentón para acá! ¡A ver! ¡Cachito la lotería que no venden! ¡Ah! ¡Si pa que lado! ¡No! ¡Por la neta no sabe decir! ¡No sabe decir! ¡No sabe decir! ¿A qué crees que vengamos? ¿Con Curicón? ¿Eh? No, con ustedes pero a ver... ¡A ver! ¡Venimos a los sombreros o a los huaraches que compramos! ¡A los huaraches! ¡Como los plas! ¡Vamos, vamos! Comprar huaraches! ¿Cómo vienes de calcetina? ¿Porque te tienen que quitar los tenis ahorita? ¡Qué le chingas! ¡Traigo los que traigo desde el entierro! ¡Ya valió madre! ¡Vamos a ver qué chavos pues! ¡Vámonos pleba! ¡Vámonos! ¡Vámonos Ricky! ¿A dónde vamos? ¡A los huarachones! ¡A los huarachones! ¡Un huarache de tres piquetes! ¿Qué? ¿Quieres un huarache o no? ¿Eh? ¡Una guata avestrua no hay chanza! ¡Oy! ¿Cómo la veo yo? ¡Si hay chanza! ¡Ya tengo el cinto y sombrero! ¡Si hay chanza! ¡Una guata avestrua no hay chanza! ¡Una guata avestrua no hay chanza! ¿Uno huarache o qué? ¡Están en peligro de extinción! ¡Lo que sea! ¿Si se caen unos huarachones, Don Coricón? ¿Eh? ¡A ver! ¡Pero nos lo vamos a medir! ¡A ver! ¡¿De qué número de ustedes van a entrar? ¡El 7! ¿El 7? ¿Del 11? ¿Usted? ¿Del 8? ¡Oye, Poncho! ¿Qué? ¿Vas a ver el regalo el día del padre, güey? ¡No! ¡No! ¡Todavía falta! ¿Cómo que acá? ¡Vamos a agantar el regalo del padre, güey! ¡Ah! ¡Del día del niño! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡A ver! ¿Del qué digo ustedes? ¿Del 7? ¿Del 7? ¡Del 7, 6! ¡Del 7, Valentón! ¡Vamos a ver qué rollo es! ¿Cómo usábamos lo mismo yo, Valente? ¿Lo estamos trayendo, pleba? Así como traíamos los soñadores. Comprar el huarache y todo el rollo. A ver, papá ahora. A ver. A ver. Míraselo para que ande como... como... El valentón. El iPhone. El iPhone. El iPhone. ¿El iPhone? El iPhone dijo Libana. A ver. ¿Uno guarachones o guilisonas? A ver si les queda. ¿Tú? ¿Tú? ¿Del 8? Tú pides, pides para acá. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo les quedan? Sí, sí, perdón. Iguales todos. ¿Qué? ¿Si les quedan? Y estos son. ¿Más atentados de los amigos? No, los del puestos dijo Valente. ¿Somos 8? ¿Somos 7? No, son dos. Un izquierdo y un derecho. ¿Ocho no te quedan? No le quedan. ¿Qué dan a tu amigo? ¿Del 9? ¿No le quedan a Don Coricón? Es más grande. Más grande, culpa del 9 viejo. A ver, uno del 9. Algo del 9. A ver. Algo del 9. Del 9. ¿Con esto lo hago yo ya? No. Si quedaron? El Padre y Nochebuena Hasta Nochebuena le van a durar Oye vamos a Patrion A ver Así se van a ir? Encalate pues Vamos pues Es para los padres Echa aqui El Amaro? Si como los locos no vamos a ir Que así quedaron? Si están mas locos los papás Si están mas locos los papás que los pleones Se van a ir así? Si, no hay pedo Fierro pues vámonos Nos subimos al camión y a gusto Nos ponemos a cantar Yo agarro el vasito y al último nos repartimos ¿Negro no tiene así? Si, total es de negro Así como estos Están perros Fierro pues vámonos vámonos La primera parada fue aquí en los guarachones Fuga fuga Pues a ti intenciones traen Que va Marentón? Como vienes? Como vienes? Como vienes? Como vienes? Se miraban con guarachones Un tenis los viejones Como vienes? Que una nieve? No quiere una nieve? Si una grandota de esas Como se llama? Esa es que nunca me mando chabelo Vamos por una nieve Ahí esta la nieve Vamos a comprar la nieve Vamos a comprar también A ver que la compramos Vámonos Que vende Que vende? Ah vende nieves? Teníamos tamales Vamos queremos una nievecita Un conito Un vasito Un vasito Un vasito Porque este te va a embarrar todo Vamos a embarrar los bigotes Un vasito Un vasito sin nieve Tres vasos de nieve Tres vasos de nieve Tres vasos de nieve De estos De estos Y tu no? Ah cuatro de mi que digas 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 Oye llega preguntando Que vende? Dicen que dice nieve Dicen que Cuatro serían? Cuatro Le pongo chispas de chocolate? Si Le dice de fantasía también Un tipo de chocolate No hay nadie La mola Esta caer en la jugueta Te va a pegar en el miedo Aquí esta comiendo Mira a gusto Nievesona Un malentón Y toda la clegra Cómo se llama? Nieves que? Nieves Gielis Nieves Gielis Están muy buenas Están huecas por dentro Están comiendo nieve Vámonos Nievesona Vámonos Riqui Nievesona Vamos a dar toques Así que no se despeden Vámonos No toques Son esplacosos Se va a ganar a usted Un malentón? ¿Cómo no? ¿Tú sabes? A ver Esos es lo que hace Para unos huberaches De la nieve Grabele, grabele ahí A ver Agármelo a eso Por si me caigo Agármelo Agármelo Espérame Espérame La mano Está machilo Así está machilo se agarró en su casa y se está ahí te vas espérate que lo agarre que culero este vato échale despuesito no me toques a mi despuesito no te rías porque te voy a abrazar a la verga no te rías porque te voy a abrazar me voy a mirar échale yo te voy a quitar la verga que como esta la riumela de veladas atrasadas ay carajo la perro que es aca de la pinche toque traemos un guaracha y un zapato el que sigue el que sigue el que sigue si el que sigue no no tiene nada mentira mentira no tiene nada que quien se va a a jalar pues ahora no 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 sigue don willison a ver grábelo aquí don malentón dale vierro 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 vamos a entrar a los guarachis y la nieve también agárralos 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 3 agárralos 3 esto érro quétuma no no esto no 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 si pegas, si pegas muchachos no, dale ma, dale ma ya, ya, ya no lo vas a hablar ni los toques no lo vas a hablar a este no, pues si le sacas donde está el tesoro a este vato dale ma, dale ma pues ya, ya, todo hasta el pool que pa que de repente no, no, pues nada, es poquito es poquito, agarro, agarro esto no era parte del trato no, dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale no, no me agarro fuerte no le agarre su всё a ver, púntate los dos, pues el poncho, sigue el poncho ahora ya lo agarre No, no, como un balentón y un curico. No hace nada. Agarre, no hace nada. No hace nada, güey, no pega nada, güey, no pega nada. No, no, del tubito bien. De este. A ver, pues. Vamos a ver qué rollo. A ver si es cierto, a ver si se jaga. Agarrarlo bien, güey, agarrarlo bien. A ver, vámonos, pues. Ahí sentado. Agarrarlo. No, de aquí, de los del... Si lo agarras tú, lo agarro yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, ahí está, ahí está. No, a mí te da un chido de mierda. A mí también. Es el alcorico. Que lo vas subiendo un poquito. No, no. Los dos, los dos. Dale. Mira, aquí mi compa va a lucir con la morra, mira. A ver. Díganle, díganle usted. Compa, morro, hey. Que rozoque. Vente, ven, 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 güey. Ven. A mí no me gusta nada, güey. Es mejor se hubiera esperado, güey. Me hubiera esperado la oferta, güey. Me hubiera esperado la oferta, güey. R, R, llegó el tipo, güey. Agárralo, agárralo, agárralo. R, agárralo, perdón. No, no. Agárralo, pues. Agárralo. Ya, ya, ya. Y ya vamos a dejar a ustedes los dos, bien. No, usted va a venir a mí, güey. ¿Ale, pues? Bueno, gente. Aquí, Wilson no quiso capear. No quiso capear. Ay, que poncho, sigues tú. No, yo no, yo no. Vámonos, vámonos, güey. No quiso toque. Ahorita vamos a ver a quién le ofrecemos, a ver quién quiere toque. No, no, no. No corra, güey. No corra. No, no te abrazo, la verdad. Ya, mira. Si a perro o no. Si a perro y perro. A ver, pues, le tocan, le puedes. A ver. Aquí no voy a entrar. No voy a entrar. Un ratito. Saca la chingadera, a ver qué. Qué tanto traen los pinches. Jajaja. Velo, pues, dígale, señor. Sí, yo agarro. Ahora. Agarro, no se pasa nada. No puedo, doctor, brato. Yo viejo ya. No puedo, si somos lesmedados, ¿usted y yo? Jajaja. No, 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 no. No, yo tampoco. No, no, no. No le da caso a este vato. Jajaja. No, Willy. No quiere. No quiere. No quiere. Jajaja. 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 ¿Quiere este vato? Jajaja. 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 No, no. Daniel Ngo de Poncho. Daniel Ngo de Poncho. Jejo. Déctor. No, 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 no. Jajaja. Jajaja. ¿Qué tipo de vato tässä? DeRA. está muy enamorado el demás va vámonos pues vámonos seguir de compras vámonos ahí siguen con los patones vámonos a ver aquí venimos vamos a comprarle una playera una camisa una barra de fresa agárrala no puedo ver ¿de cuál quieres? fendi, champions una pequeña ponchuela aquí no hay no hay todavía pues la chingana estamos mandando a hacer esa cuidado 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 a ver vamos a comprar aquí playeras a ver venga de para acá el mío let'sy te vamos a comprar aquí playeras para los papás los soñadores a ver qué chavo que quieres? una tangona? si de hilo o que? no de hilo no au el viejón llegó que allí se va a ganar no voy a grabar agárrala no no a ver ¿de cuále le quieres pues? digas una playerona una 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 que es un valioso pa esto no 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 yo no 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 ¿Esa? ¿Esa? Hierro Mígasela, mígasela para ver cómo le queda mejor ¿Dónde, Don Corico? La camisa es una y la otra mitad es la otra ¿Son grandes más estas? Son grandes, sí A ver, Don Valentón Se llaman los cuadros como su hijo Acabo de salir del gimnasio también Échale el botón, se va a manchar A ver, viejón, ve cómo le queda Ya que asumí la panza Jajalo ¿Qué, el hijo de una Corico? La que a usted le guste La que a usted le guste Está muy chiquita esta me queda ¿Dónde le queda? Me parezco buzo con ella ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Está muy chiquita No puede quitarla No puede quitarla Es que vienen grandes Esa, esa yo digo que le queda maletón Es chica esta ¿Es chica? Ya la quitaba Ah, entonces las viejas de la cocina Ahí está No, es que está de ahí No, es que está de ahí No, no, no No, 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 no No, 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 no Oye, me está dando frío Ay, me está dando frío Ay, me está de ahí ¿Cuál vas a poner? No, 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 no No, 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 no ¿Usted qué está de ahí, Don Corico? Yo, XL ¿XL? ¿XL? ¿XL dónde está? ¿Esta? ¿Aquí está, Nere? ¿Elija o una? No, esta sí Mira, chicas A ver A ver Aló ¿Y ti se ve el viejone? Arrense ahora sí Porque voy para el concierto Yo también Ay, vámonos Ricky ¿Pero vas a tocar la acordeón o qué? Sí Ya me dio clase valente Tengo unas de mano Trago de amargo licor ¿Y Don Willy? ¿Sóndale a ver las caritas? Al Willy, a ver Una carita, una carita Aló 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 No me quedó No me quedó No me quedó La grande No No ¿Qué? ¿Cuánto me ha llamado Don Corico? Pero si Hasta las cuentas la baja hay garantía ¿Cuántas la baja hay garantía? Jajajaja Esa es que no dan ahí cuando están los partidos políticos La primera la baja le queda en el ombligo Jajajajaja Tres años ¿Tres años? Tres años No, no, no le eche cloro Nomás que no le eche cloro dice Si, no cloro no Es más no me voy a poner para que me dure No, por que les traen el domingo Oye, cierto el domingo Para que el padre, güey Para que el padre, sí cierto Ande bien clean Para que el padre A ver, ¿Cuál va a dar Rambulizón? Mi padre, el mediano ¿Y cuesta ya usted? grande grande de estas son varias aquí esa azulita esta perra y andan derrando una playa entonces vámonos pues vámonos A ver ¿Qué talla es esta? Le va, pues ya salimos aquí del mercado Ya traen un guarache, un guarache Y un tenis, traen va Así es, así es, a la moda Traen guarache Comimos una nieve y ya una playerona La compramos ahí Para que estrene el día del padre machín o qué O no la vas a trenar, o mañana Mañana la voy a trenar el día del padre, me traes otra vez Oye ¿Cómo la ven, pleba? Aquí vamos a ir a comprar unos pantalones, uno para cada uno Y pues no se despeguen, vámonos A ver a quién más le damos toques ahorita, a ver quién se jala A ver dónde hay más valientes No, es cierto, no se jaló El único mirado es que no se jaló Fierro, pues, fierro, vámonos, vámonos Pleba, aquí estamos Miren aquí, quieren comprar pantalones los papás Pero ustedes elíganse el que ustedes quieran Los que a ustedes les guste, el color que ustedes quieran Y todo A ver, Maretón Entra los guarachones, un guaracho, un tenis La camiseta la dejó allá en el carro Y falta el pantalón No hay chance de cambiarte ¿De qué? De pantalón por un paquete de truza, güey Porque lo que me regaló el ente ya se me acabaron ¿Cómo la ves? Te voy a hacer un trueque ¿Qué voy a hacer? A ver El pantalón por un paquete de calzones Yo digo de truza ¿De calzones o de truza? Truza, truza, truza No, usted agarra lo que usted quiera A ver, ¿qué pantalones? Aquí hay Allá hay, del que ustedes quieran A ver, aquí andamos buscando No, pero, ni un Gucci ¿Ni un Gucci? ¡Ni un Gucci! Uno que aguanta el carretto 28 ¿De qué talla es usted? 32, 32 Todavía no se nota ¡Halo, halo! Este es de los cuadros que tengo yo Es que están buenos ¿Es de 28 ese? 28, güey No, pero, pero, pero más grande Esta tela se ve bien Esta tela está chila Esta tela está bien ¿Usted es de un curico? ¿Qué pasó? Habla, habla, di algo Habla, habla Habla ni con los toques Le dijimos hablar No lo pudimos hacer Hablar ni con los toques Hay que traerle la 220 Y con esto Ahí están los aires Ni los aires están prendidos Están teniendo un calor Ah, pues va a unas otras tiendas Si no prenden los aires Aquí va a unas otras tiendas Bueno, está muy grande Está grande Ah, de los rompidos ¿Cómo la ves? ¿Y yo y agua? ¿Qué es el 32? ¿Qué es que me queda? ¿Eso tallito está albergazo? No, que está bueno Para chambear esto, güey ¿Y para dominar? El día de hoy El sábado, domingo, lunes y martes Y miércoles, güey, viernes Con este se hace ¿Con este? Y con este ¿Y usted un curico? Y luego ir a... Se estira, se estira Como dicen las mujeres Se estira Que se note la pompa ¿Aló? Vamos a un curico ¿Dónde? Willison ¿Qué? Anda buscando un roto, dice Un roto, aló ¿Para largo? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo de acá a brincar charco, nomás Lo hago chores A ver Ese ¿Qué está es? 34 Si no te queda, te lo cambia ¿Cómo la ves? ¿Eh? Que si no le quedas, te lo cambia, dice No te va a quedar, el 32 No te va a quedar, güey ¿Por qué? No, pues yo te digo Mira Tú eres 34, güey Te tienes como 15 longas más que... Está como 15 centímetros más longas Te voy a decir, te voy a decir, agarro uno más grande, güey No, no, este, el que es 34, está muy grande, güey El que sigue 32 le va a quedar el chingazo A ver si no se lo guardo, güey, lente ¿Para cuando crees o qué? ¿Para cuando engordes? Caso, máquina Está cabrón A ver, don Curico ¿Ya agarro ahí? A ver, trae un pantalón en el viejón ya Niños, probadores, niños, niñas ¿Quieres probárselo o qué? No, 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 este me voy a llevar Así se lo voy a llevar Yo te digo, yo te voy a decir que... A ver, pruébalo, pues Pruébalo Pruébalo A ver, pruébalo No, no, así se hace con este Así se hace y si no, pues ahí guardamos el ticket Y luego vienen a cambiarlo A la vieja le encanta venir a cambiar ropa Fierro, güey, enferro Fuga ¿Ya agarra un pantalón en todo? Ya Fierro, vámonos ¿El zapato? ¿Dónde quedó el otro zapato? ¿En la paquetería? ¿Qué nos dijo que quedó? Ahorita le preguntan a la cajera Ahorita le preguntan Yo digo que esta cachucha la gusta a usted No, no ¿Qué? Esa es la América no No, 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 la América no Es bonita, mira Con el iguano Rifa el iguano aquí en Momochipla ¿Qué, rapaz? ¿No te olvides de nosotros, loco? ¿No te olvides de nosotros? Fuga, fuga Vamos a llevar esos tres pantalones Iríamos a llevar más, pero no más me dieron que uno ¿Qué, gato, máquina? ¿Y los zapatos? ¿Dónde están? Estamos buscando los gasolanos, los zapatos aquí en la paquetería No Los zapatos, no se puso en dónde Tengo que comprarle dos seis horas ¿Qué, bárbaro? Cuidado ese calzado, plebe Allá donde bolearon los zapatos, ¿no los dejaron? Uy ¿Qué, bárbaro? ¿Qué, bárbaro? Aquí no los vamos a poner, no tenemos zapatos, esto es un poco el pantalón también ¿Pero el seis ochenta y cinco? Fierro, fierro ¿Qué, bárbaro? ¿Qué, bárbaro? A ver, pleba, aquí ya andan con pantalón nuevo Pantalón nuevo, cuarache y tenis Télefono nuevo, teléfono nuevo y doscientos pesos de saldo Y ahora, mira A gusto, ¿no los viejones? Una pequeña promo Una promoción, van a comprar aquí en el Spendio, los viejones Ay, nomás para las cocas ¿Para terminar el vlog, bárbaro, cómo la ves? Pues está muy bien, porque es una chinga, anda filmando, ayer es cómoda hacer Esa nieve me sacó más sed Bueno, ahorita vengo Arre, pues arre, ¿qué lo esperamos? Con un guarache ¿Con un guarache y un tenis, bárbaro? ¿Qué van a decir los contras aquí, miren? Mira, el carro nuevo, hijo de la chinga, con un guarache Y mira, a gusto, los viejones, a uno Es quemado Huele a quemado, huele a quemado Huele a la balata, ¿qué dijo? Anda quemando el carro, pleba La balata Tenemos que cambiarle la balata ya también Fierro, fierro, pues Porque no, no va a quemar el carro Ahí viene un malentón A ver, un malentón, dale toque al chavalón Dice que quiere toque ¿Quiere un toque? A ver A ver, dale hasta full Al full, al full, al full Así pega menos Se aguanta el viejón Agua, agua Se me doblan la mano 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 Se lo deja así no el pedo, mira Se lo deja así no el pedo, huele Así es cuando pego Esta perro Esta perro, esta perro Se aguanta el malentón Se aguanta, este morro, el gato está muerto 4, 9, 2, 20 Chato, madre A ver, que le agarra el otro Y aguanta mucho el viejón este Sí, pero el plato que aquí también Quiere otra vez, toque el viejo A ver Pero vas por otro guarache, otro pantalón Uy, suena bofa la panza Me agarraste flojito hijo el joto Ay, no malento Dale, dale, está el cero, está el cero Dale, dale, ahora sí No, 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 mírame, corre No, 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 mírame, corre No, no, mírame, corre Me van quemar el cerebro Tú, tú, Ringo Zona electrocutada Jálese, jálese Jálate, jálate Jálate, jálate Jálate, güey, todos se van a calar Jálate, güey, güey Agáme ese tono y el que se suelte Que me van a traer una pista con un toque grande Zona 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 Le van a dar puesta foto al video por hoy Espero les haya gustado ¿Qué andan los viejones? A gusto andan un valentón Pantaloncito Camisa Calvin Klein Guarachones Son cruzados del mercado Guamuchis vengan y compran los amigos los va baratos Ahí está Codito igual Don Wilson igual Salud para toda la gente pues Y gracias por todo el apoyo Vámonos Saludos la gente de apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!